La Patria Tuitera Twitter de María Laura Arufe Natalia Oreiro Si mi hijo hubiera tenido un padre verdulero y una madre ama de casa, quizás se llamaría José O como ser progre en teoría Diario Perfil Entrevista a Natalia Oreiro ¿Quién eligió el nombre? El papá La gente habló mucho de eso, pero no hay nada de siglas ni del rey Arturo Me parece que es estúpido darle tantas vueltas Él tiene estos padres, no tiene un verdulero y una ama de casa que quizás le hubieran puesto José Twitter de Miss Mechi Crónica entrevistando a un motoquero que chocó y está tirado en el piso muriendo de dolor Esto es patético En el barrio porteño del Congreso se registró un choque entre una moto y una camioneta El conductor del rodado menor resultó herido Disculpe señor, ¿lo podemos molestar un segundo? ¿Se encuentra bien? No ¿Se encuentra bien? No ¿Cómo fue? Ay ¿Quién fue el que lo agarró? De la camioneta esa, hay una camioneta disparada ¿Usted venía en la moto? Yo venía en la moto, por supuesto ¿Está esperando la ambulancia? ¿Cuánto hace? Ay, hace como 10 minutos o más, ay Nosotros también desde la reacción ya llamamos a la ambulancia de examen, ¿eh? Twitter de Martín Alessandro Un poquitín sesgada a la selección del discurso de Uki Goni, ¿no? Traduce popular como populist Uki Goni para el diario The Guardian de Inglaterra La presidenta argentina ataca al Reino Unido por negarse a negociar sobre Malvinas Fernández hizo central el tema de las islas en su autodeterminado gobierno nacional y populista ¡Ah! ¡Qué raro! ¿Che, no era nacional y popular? ¿Qué le pasó a Uki?